El icono de Cámaras y Músicas Blancas del Oriado Municipal de Fije interpretará Tu Marmida, canción de la banda británica Compray, que habla de sentimientos positivos y que está inspirada en la caída del rey Luis XVI, último marco de Francia, que fue asignado en la guiriglina durante la revolución francesa. Por eso, la letra de la canción nos señala Yo solía guardar el mundo, los mares subían cuando yo lo oraba, ahora por la mañana duermo solo, barras calles que solía coceder. Yo solía mirar los babos, sentía el miedo en los ojos del enemigo, escuchaba la música mientras cantaba. Ahora el rico rey ha muerto, la regalía del rey. De esta canción, ahora, me gustaría que lo acompañara con los celulares. Esto lo que hago es que me linterna... Es... Miren qué lindo se ve. No se nos vayan cantando. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!